¿Qué es la reforma laboral eficaz y justa? Hoy hemos presentado en FEDEA un documento que se llama 10 principios para lograr una reforma laboral eficaz y justa. Y el título es una buena guía de lo que hay en ese documento. Hemos explicado cómo el sistema que tenemos actualmente que genera esta tasa de paro tan descabellada por encima del 20%, tres veces ya en los últimos 25 años, se debe en una buena medida a la regulación laboral que tenemos, es decir, a la legislación. Es una legislación que tiene tres patas que generan esa tasa de paro tan alta y una gran desigualdad que son un sistema de negociación colectiva que no tiene en cuenta los intereses de una serie de grupos sociales, en particular de los trabajadores temporales y de los parados. Un sistema de contratación que refuerza ese sistema de negociación colectiva porque se basa en la dualidad, en los contratos temporales por un lado y los indefinidos por otro. Y, finalmente, un sistema conjunto de prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo que no fomentan la búsqueda de empleo una vez que los trabajadores han tenido la mala suerte de quedarse desempleados. Y las medidas van orientadas a este trío de factores causales. En particular, lo que proponemos en la negociación colectiva es, fundamentalmente, reducir el nivel de la negociación para que pase a ser más importante el nivel de las empresas. En segundo lugar, una estructura de contratos que suprima la dualidad y que vaya directamente a un contrato único indefinido. Y, en tercer lugar, un vínculo de las prestaciones por desempleo con las políticas activas, de forma que todos los parados tengan que llevar a cabo una búsqueda activa y que, además, reciban orientación por parte de los servicios de empleo y, también, que reciban formación y reinserción. Y, con estos tres elementos fundamentales e intentando perseguir los intereses generales de la sociedad y, no exclusivamente, los trabajadores y las empresas representados en la negociación colectiva, conseguiríamos mejorar, sustancialmente, la insoportable situación del paro en España. Algo que es absolutamente prioritario y, en este momento, urgente para que podamos salir de la situación tan negativa en la que estamos. Esperamos que esto se lleve a cabo porque nos parece esencial.